Con su estilo propio DJ Charlie Más buscado que tu ñaña Más buscado que tu ñaña ¡Ja, ja, ja! Y esta canción Es para la confirmación monja del Ecuador ¡Sé, sí, bonita! ¡Ja, ja, ja! Nos divertimos mixiando Y mi sueño para cantarte, Cecilia Para que bailes contenta, Cecilia, Cecilia Cecilita, Cecilia, Cecilia Cecilita, Cecilia, Cecilia Desde lejos he venido, Cecilia, Cecilia Para que bailes contenta, Cecilia, Cecilia ¡Ey! 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 ¡Uuuh! Con su estilo propio ¡Villager o, juicio de él, o uin 0 different ¡Sá, ja, ja! ¡Vallala! 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 Más buscado que tu ñaña ¡Sá que mayor chum! ¡Justo me vale! ¡Así, así, así, así! ¡Runa maricani! ¡Aipinicani! ¡Canta su chichicapa! ¡Arruya tabata! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cáñarei mitais! ¡Súma guarda iguais! ¡Cágua caspa chuais! ¡Súma está pura y más! ¡Sí, está muy igual! ¡Sos de cámitais! ¡Cágua caspa chuais! ¡Súma está causa y más! ¡Súma puta mi causas! ¡Escante mi causas! ¡Canta mi cuyano! ¡Cágua el sabor y chanini! ¡Súma puiçá! ¡Cágua y chanini! ¡Cágua caspa chuais! ¡Cágua caspa chuais! ¡Cágua caspa chuais! ¡Súma está pura y más! ¡Góllas aí, así, 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 así! ¡Búrupa de alias! ¡Cágua caspa chuais! ¡Súma está causa y más! ¡Cágua caspa chuais! ¡Oy, oy, 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 oy! Aquí nos divertimos mixiando Azo que quitaiz, suma guardi guay, cagua caspa chuaiz, suma hasta curi maiz Azo que quitaiz, linda cholitaiz, cagua caspa chuaiz, suma hasta causa y maiz Azo que quitaiz, cagua caspa chuaiz, suma hasta curi maiz Azo que quitaiz, linda cholitaiz, cagua caspa chuaiz, suma hasta causa y maiz Música 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 Aquí, aquí nos divertimos mixeando ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Linda, pero sona! Con su estilo propio, DJ Charly Y para todas las mochonas, allá en Nueva York, España ¡A mí está el que atenderás! ¡Ay, de no más, ay, de! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Linda, pero llorona! ¡Linda, pero machona! ¡Es mi linda guaprita! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Con la noche está viendo! ¡Es mi linda guaprita! ¡Bien bailadita! ¡Sacando el polvo del suelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Pero siempre llorona! ¡Pero siempre llorona! ¡Es mi linda guaprita! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Linda, pero machona! ¡Linda, pero machona! ¡Es mi linda guaprita! ¡Ay, qué bonita eres! DJ, DJ, Charly, el Mice Ay, chula, chula, canceta, maricuyas Ay, suma, puxas Ay, chicharikani Daimipu de pibasca Macaricuri Macaracupare Yaquilabaricutini Para mi linda gente Macaracupare Imposible DJ, Charly Empatando Música Mamita, quiero marido Mamita, quiero marido Y hasta mi chuchito grande Andalita, palomita Vuela, vuela, palomita Andalita, palomita Vuela, vuela, palomita Para la carichina De Don Patricio Ay, chula El Patricio Ramos Internacional Nueva York Y quita, sopla candela Y quita, sopla candela Mamita, esto lo puedo Andalita, palomita Vuela, vuela, palomita Andalita, palomita Vuela, vuela, palomita Y para toda la gente En Nueva York Ring En fue Bogotá Z Y Y Y F Mamá Juliana, Guasi Rupagmi Mamá Juliana, Guasi Rupagmi Saki Rupachu, Ruhangayami Saki Rupachu, Ruhangayami Charlie DJ, con su estilo propio Mamá Juliana, Gua Wawanyumi Saki Wanyuchu, Gusto Mimali Gusto Mimali Gusto Mimali Asi, 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 Asi Llena mi taquina Llena mi cantana, carajo Mama Juliana, Gua Wawanyumi Saki Wanyuchu, Mimali Saki Wanyuchu, Mimali Saki Wanyuchu, Mimali Saki Wanyuchu, Mimali Mama Juliana, Guusa Wanyumi Mama Juliana, Gua Wanyumi Saki Wanyuchu, Mimali Mimali Saki Wanyuchu, Mimali 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 Los dedos mágicos en el mix Los dedos mágicos En el mix DJ Charly En vivo